Amigos de Patrimonio, esta vez nos ocuparemos de un capítulo más del Jhapaq Ñan. Para ello citaremos algunos fragmentos de la obra de Luis Ebalcárcel. Comenzaremos diciendo que el Ailiu como colectivismo es una forma auténtica de asociación inca. En él todos son una sola fuerza. En el Ailiu no existe persona que se baste a sí misma. Es una verdad que todos los rudos trabajos del campo tuvieron que ser acometidos en común. Tanto en el sembrío como en la construcción de caminos tuvieron que ser con la cooperación y solidaridad del Ailiu. En el Ailiu el individuo carecía de derechos, solo el grupo era sujeto jurídico. La rotación de turno en el poder tomaba como unidades a los clanes. Fijando sus deberes en la paz y en la guerra, el inca mismo era sobre todos y por pertenecer al Ailiu y ser jefe de la tribu, era el primero y el último. Quien podía contar con más hombres que le ayudasen en los cultivos y demás labores como la construcción de caminos, era llamado Kapaj. Rico en hombres, no en tierras ni productos. El Kapaj era reverenciado en la paz y temido en la guerra. Con esta introducción y con estos principios, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a través del programa Kapajñán, organizó un interesante taller de conservación de caminos inca, donde participaron los equipos técnicos de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Durante el taller, los equipos técnicos apreciaron en forma directa el trabajo de investigación arqueológica que realizan los profesionales y obreros. Metieron mano y participaron. Sin duda, esta experiencia será favorable para el tratamiento que le darán a los tramos del Kapajñán en sus países. El clima en ocasiones es adverso. Igual, la obra tiene que continuar y el recorrido también. Participaron en la restauración de las calzadas y muros de piedra. Aprendieron las técnicas de preparación y colocación del mortero, las técnicas de cantería para la restitución de piezas líticas, colocación de bases y cimientos, entre otras actividades propias de la restauración. El titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, doctor Vidal Pino Zambrano, inauguró este taller en acto realizado en el distrito de Poroy, donde actualmente se vienen ejecutando trabajos de investigación, restauración y puesta en valor del camino inca. Yo quiero agradecer y felicitar, evidentemente, al equipo de Kapajñán nuestro, que lo lidera la doctora Arminda Quibaja, a nuestros hermanos de Chile, Pilar Matute, Claudia Prado, Mirja Díaz, a nuestros hermanos de Argentina, Eliana Alvarean, Mariano Corborán, así como también la Delegación de Ecuador, con nuestro hermano Segundo Alemango y Eduardo Castro, y nuestros guaycapanaicunas de Bolivia, Sergio Durán y Elizabeth Arratia, por vuestra presencia, y que vuestra presencia nos ayude a unirnos, nos ayude a pensar, no solamente en nuestros países, sino en una América Latina unida, que ese es el espíritu y el reto que nos plantea el Kapajñán. En el acto también participaron los alcaldes de los distritos de Calle Mayo, el ingeniero Cirilo Quispe La Torre, y de Poroy el arquitecto Edwin Zucno Dávalos, quienes prestan todo su apoyo para los trabajos de restauración que viene ejecutando nuestra entidad cultural. Entonces, ¿positivo? Muy positivo, muy positivo. Experiencia para ayudar. Aparte de todo lo que hemos hablado, y hemos compartido experiencias que realmente nos vamos a llevar a nuestros lugares. Comparto la vida. Bueno, muy buena experiencia, ¿no? Poder ver los trabajos directamente de conservación de este camino importante en Chinche y Suyo. Y, bueno, poder capacitarnos, ¿no? Todos los países que estamos involucrados en el Kapajñán para poder tener una misma capacitación técnica, ¿no? Y comenzar a homogenizar, homologar los trabajos que hacemos en los seis países andinos. ¿Lo ves? Es muy importante cómo, digamos, tratar de acomodar las piedras faltantes. Es muy importante para llevar ese conocimiento a nuestros lugares también para, de alguna manera, poder aportar, por lo menos, lo que se está aprendiendo. Aquí se está aprendiendo bastante. En estos días están, por lo menos, el segundo día, ¿no? Que estamos hoy. Y, la verdad, es muy interesante y muy bonito, la verdad. Para mí, es realmente agradecer a los hermanos que han hecho este trabajo técnico. Es bastante técnico. Y también es bastante... Los maestros también que tienen una capacidad de cómo tener ese arte de poder ordenar, tener esa paciencia de poder conservar. Y de eso se trata nuestro patrimonio, de reservar, conservar, de nuestro patrimonio arqueológico ancestral. Y de eso se trata el criterio El Capajñán en el Tahuantinsuyo. Capajñán significa en lengua quechua Gran Camino Inca. Este sistema vial está conformado sobre la base de una red de caminos dispuestos estratégicamente para cubrir en toda su extensión la geografía andina. Las vías no solo desempeñaron funciones económicas, políticas y administrativas, sino también tuvieron parámetros y roles de organización espacial, urbana y simbólica. Su construcción fue iniciada antes del Imperio Incaico, siendo los incas quienes lo convirtieron en una herramienta de expansión, conquista e integración. Este importante camino prehispánico es una gran obra creativa, testimonio excepcional del uso y aprovechamiento de la tierra y de la relación del hombre con su entorno y la naturaleza. Esta red vial es el producto de la acumulación de múltiples experiencias a lo largo de siglos de historia andina. De hecho, se sabe que los diferentes pueblos andinos trazaron caminos y rutas que luego los incas incorporaron y articularon a su propio sistema vial. El logro más impresionante de este desarrollo fue la capacidad de organización de los caminos como único sistema articulado de dimensiones continentales. Las rutas del Capañán se extienden por territorios de los actuales países del Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia y Chile. Bueno, el Capañán para nosotros es una vía de integración, de comunicación, es una vía económica, social, política, es una vía que une. El Capañán lleva a todo sitio. Por el Capañán llevamos nuestros costumbres, nuestras tradiciones. Por el Capañán llevamos nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras fiestas. Entonces, el camino es ese, es vida. El camino es futuro, el camino es presente y el camino es esperanza. El Perú y el área andina está a todo largo y a lo ancho, hay restos arqueológicos. Y esa es una riqueza excelente que nosotros tenemos y que tenemos que hacerlo sostenible y cuidado para el futuro. Y entonces, no hay pueblito donde no haya camino, porque todos los caminos, todo se hace ruta, todo se hace senda. Tengo yo que caminar para ir a traer el agua, tengo que hacer un camino para traer la piedra, para construir mi casa, tengo que hacer un camino para traer la paja, tengo que hacer un camino para llevar a mis animales para pastarlos, tengo que hacer un camino para visitar a mi padre, a mi madre, ¿no? Entonces, el camino es todo. Y entonces, no hay población que no haya caminos. Entonces, yo digo a todos los compatriotas, a los cusqueños, que nos ayuden a cuidar, que nos avisen dónde está y que evitemos destruirlos. El Chapajñán en el Chinchaysuyo. El Chinchaysuyo corresponde al norte del antiguo Tahuantinsuyo, tierra de los chancas, chinchas o jaguares, cañares, ayabacas o ayacuntus. Su recorrido está asociado al espondilus traído desde las cálidas tierras ecuatorianas, como ofrenda para los dioses andinos. Es la ruta más larga después del Coyasuyo. Atraviesa una geografía agreste que desplegó una gran cantidad de mano de obra, conocimiento y destreza por parte de los constructores incas. Durante la conquista, fue utilizado por los españoles para hacer su ingreso hacia la mítica y sagrada ciudad del Costco. El taller se desarrolló hasta el 25 de octubre, lapso en el cual se intercambiaron experiencias y conocimientos para que el trabajo de conservación y restauración se realice con mayor eficiencia en los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, donde existen vestigios de la red de caminos prehispánicos que fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Gracias por ver el video.